Qué locura cuánta gente nueva y bonita y de toda la vida llegó al episodio de cuatro razones por las cuales deberías escribir un diario. En verdad fue un episodio total y absolutamente diferente que lo hice con mucho cariño porque creo que lo dije en el episodio pasado y lo vuelvo a decir esta vez, escribir un diario es de los hábitos que más me han ayudado no sólo a ser una persona un poco más creativa sino también a salir adelante de épocas un poco tenebrosas y es por eso que ustedes lo pidieron y ahora se va a armar. Les voy a compartir cuatro diferentes tipos de diario que yo utilizo y que estaría chido que si ustedes se identifican con alguno de esos que ustedes también lo hagan. Ojo, este episodio no es para que hagan todo este tipo de diarios no olviden que yo llevo como 15 años escribiendo diarios. Todo lo que les voy a compartir es empírico o sea se lo aprendí bajo meras experiencias personales entonces como debería de ser es simplemente como yo lo hago y espero que si se identifican con alguno de ellos lo apliquen y no dejen de escribir diarios en su vida cotidiana. El diario número uno le puse de nombre el diario penoso, el diario tímido, el diario que un día te da ganas de escribir otro día no. Ojo porque también empezar un hábito de escribir algo o de hacer algo diario es muy complicado, es muy complicado intentar hacer de 0 a 100 en un mismo día entonces esta primera parte le digo el diario tímido porque es el que te da pena, el que no sabes qué escribir, en el que un día dices querido diario el día de hoy puse mi cámara en mi clase de japonés, la aprendí, no me di cuenta que estaba prendida y me dio un poco de pena. Pero al día siguiente igual ya te pones un poco más filosófico. Querido diario, yo ni siquiera escribo con querido diario, eso se me hace un cliché bastante grande, pero bueno. Querido diario, el día de hoy mi profesor de japonés me dijo que en Japón si tienes mala letra tienes mal carácter. No sé, no sé, no sé, no sé. Creo que es la mejor manera de comenzar un diario, comenzar compartiendo lo que más feliz te hizo en ese día, algo especial que encontraste, alguna frase que hayas escuchado de algún amigo o de alguna persona que admires o de una canción. ¿Qué tal que de repente te llega una canción y simplemente escribes la frase y dices, órale, esta canción me llegó por algo. Y les comparto este diario. Les aconsejaría muchísimo que su primer diario, que este diario tímido, no sea ni de piel ni de pasta chida, como cometí el grave error de hacerlo aquí, porque el agarrar un cuaderno que esté muy bonito, creo que te da un poco de nervios. Dices, wow, tengo que hacer mi letra muy bonita, tengo que tener una pluma muy chida. Entonces les recomendaría algo más como este, algo así de cartón que puedes encontrar en cualquier lugar y especialmente que no sea caro. Cometí ese error con este cuaderno, este lo compré en Venecia, en 2017. Y luego aquí se ve que el 22 de junio, en un tren a Génova, escribí esto. Pero después estoy en un barco a Nápoles el 29 de junio. Y son tan pequeños los textos de lo que escribí, que realmente es el diario penoso, es el diario que de repente sentías algo especial y lo escribías. Es un diario que no te exige nada, que simplemente está ahí esperándote para cuando tú estés listo y posteriormente ir comenzando este bello arte. De repente, julio 3, escribí una cosa y se terminó el diario. Y esto fue lo que escribí desde el 2017 hasta el 2020. Aquí puse tres años después. Y posteriormente se volvió un diario hecho y derecho. Entonces, el primer diario, el tímido, que sea barato, que sea económico, que no los haga sentir estresados, porque aceptémoslo, o sea, combatir una hoja blanca es duro. O sea, ves una hoja blanca y te empieza a temblar la mano porque dices, ¿qué voy a poner? No lo piensen, escriban con lápiz, escriban con pluma, pero escriban en este primer diario el tímido. Este segundo diario es el diario de los proyectos, de los sueños, de los anhelos, de las cosas que quiero hacer, de las cosas que quiero cumplir, de las cosas que quiero crear. Este diario se divide en dos etapas. El primero es este que les enseñé, uno de cartón. Este me encanta porque por el tamaño cabe perfectamente en cualquier chamarra. Me acompaña a todas partes, va conmigo en vuelos, va conmigo a fiestas, va conmigo a todas partes, incluso al baño. Entonces, siempre procuro tener este diario de ideas y de proyectos en mi bolsa, una pluma cerca, cualquier pluma puede ser. Y este diario es simplemente poner, hacer bocetos, hacer dibujos. Este diario yo creo que es el diario que me podría hacer sentir un poco más loco, porque de repente encuentro frases que escribí acá ya con unos mezcales encima y de repente encuentro letras de otras personas. Prometo no tener tanto miedo, porque vivir con miedo no es vida. Wow, esto claramente no es mi letra. De repente hay un trébol de cuatro hojas. Qué buena suerte. Entonces, este diario es el diario de los proyectos, de las ideas. Hace poquito encontré uno de estos que escribí hace como cinco años cuando viví en Brasil. No, como seis años. Y comencé a desarrollar varios proyectos a lo largo de la pandemia que encontré en uno de esos cuadernos. Entonces, estos son muy valiosos, porque guardan todas tus ideas y posteriormente cuando llegas a casa ya las puedes distribuir en todos tus proyectos. Y como les comenté en un inicio, este se divide en dos, porque el diario de los proyectos también se puede de repente enfocar. En este diario de guerra, que me llevo a todas partes, van todas las ideas que me llegan cuando estoy viajando. Pero en este otro, este me encanta, porque este es el diario del proyecto del libro. A ustedes les he contado muchísimas veces que estoy escribiendo un libro, pero este me encanta porque este claramente no me lo llevo conmigo. Este siempre está en mi oficina y este únicamente lo saco cuando quiero desarrollar ideas, ya sean visuales o gráficas o textuales del libro. Entonces, aquí hay bastantes cosas chivas. Hay una gran diferencia entre lo lejos que puede llegar tu fuego y los lugares de donde se puede encontrar la fórmula para hacer fuego. No tengo idea de qué hablaba. Pero estoy seguro que cuando retome este tema del libro, pueda ya sacar un par de ideas aquí. ¡Ojo! Es muy importante que este segundo diario, de diario de los proyectos, de las ideas, de los sueños, sea en hoja blanca. Porque me gusta mucho que las hojas lleven líneas, porque te ayuda a únicamente concentrarte en lo que quieres decir. En texto, en texto, en texto, en palabra. Por ejemplo, el primer diario y el último diario pueden ser líneas. Pero este de los proyectos y las ideas tiene que ser blanco. No debe de haber nada que te ate a tu creatividad. Cualquier idea que te llegue así de cualquier momento tiene que ser en una hoja blanca, porque nada lo debe de encerrar ni cuadrar, más que la hoja misma. Y bueno, ustedes pueden decidir si quieren comenzar con uno de muchos proyectos que los acompañe en todas partes, o de un proyecto en específico, o los dos. Este número 3 es un poco más loco incluso que el pasado. Este es el diario de los sueños, pero los sueños un poco más surreales, las cosas locochonas que de repente te despiertas un día y tuviste un sueño tan loco, que es importante tener uno de estos cerca de la cama. Este me encanta porque, obviamente, además de ser muy bonito, porque no todos los días recuerdo qué es lo que soñé. Entonces, cuando no sueño, quiero que mi cuaderno esté ahí muy bonito cerca de mi cama, entonces tiene que cumplir una doble función. De diario y de, pues, no sé si ornamento o no sé si decoración, pero tiene que ser muy bonito. Entonces, este en especial es de uno de mis artistas favoritos, Jean-Michel Basquiat. Probablemente lo conocen como Basquiat, pero hace poquito aprendí en Francia que la T es muda, entonces se dice Jean-Michel Basquiat. Paris. Bueno, entonces, este cuaderno lo escogí de Basquiat porque ese güey estaba muy loco. Él dibujaba lo que sentía, pensaba, de repente se sentía muy mal y lo pintaba y aventaba pintura, entonces justo ese es el interior de este cuaderno. Aquí son puras planas y textos y textos de cosas que quiero desarrollar, de ideas locas, de sueños, de miedos. Este es, como les dije en un inicio, el más locochón. Sí, locochón. Este es chido, entonces no olviden que sea bonito, que lo tengan cerca de su cama y que los acompañen después de cada vez que amanezcan, porque esos sueños, por más que creas que te vas a acordar de lo que soñaste, los sueños se olvidan. Y por último, el diario del diario. Pues se hace el diario de diarios, del diario de diarios. Este diario es el diario probablemente más importante porque este diario es el que escribo todos los días. Este diario me acompaña en todos mis viajes. Nunca me atrevo a llevarlo en mi chamarra porque digo, ¿qué tal que pierdo mi chamarra acá con unos mezcales encima o en una fiesta o en algún lugar? Estos son todos los recuerdos que he vivido en los pasados no sé cuántos años. Estos son únicamente poquitos. En la oficina tengo un par más. Pero este diario, para mí, en lo personal, este es el diario que tiene que ser caro. O no sé si tiene que ser caro, pero tiene que ser chido. Tiene que estar muy bonito. Tiene que tener una pasta que cuando lo veas digas, ¡Wow! Este diario me motiva a escribir algo muy chido. Este diario es tan difícil de conseguir. O sea, este diario lo pido de Francia. Entonces, me tengo que esperar a que llegue. También cuesta una lanita. Pero eso me motiva de misma manera a que cada vez que lo vea y diga, quiero escribir algo el día de hoy y diga, no, todavía no. Porque quiero que mis palabras, mis pensamientos, mis ideas estén a la altura de lo complicado que fue conseguir esto. Ojo, algo que les quiero compartir el día de hoy es que este diario, el diario de diarios, ¿de diario? ¿del diario? También tiene su pluma. Esta pluma, hace un par de años la vi en un aparador, la vi y dije, ¡Wow! Necesito esa pluma para escribir algo muy especial. Entonces, pasó el tiempo, fui por esta pluma, que es una belleza, en verdad me inspira a verla, me inspira a abrirla, me inspira a escribir. Y esta pluma, únicamente escribe en estos cuadernos, en el diario de diarios. Y este diario, no me atrevo a escribir en él, con una pluma que no sea esta. Entonces, es parte de un ritual, un parte de una rutina, no lo sé, igual ustedes podrían pensar que soy un poquito exagerado, pero en verdad, o sea, he escrito aquí cosas tan especiales que estoy seguro que en el futuro, si llego a ser un escritor, me van a poder ayudar mucho a revivir ciertos momentos. Y algo que les quiero compartir, que, por ejemplo, algo que vi mucho que me preguntaban, ¿qué pasa si se me olvida mi diario? No te preocupes. Justo con este diario, con el diario de diarios, hago algo muy particular. Por ejemplo, la semana pasada se me olvidó en casa de mis papás, en el bosque. Como una semana. Y no saben la frustración de hoy viví algo muy chido. Lo que hice fue, cuando recuperé mi diario, puse mi calendario y me puse a ver, este día hice tal, este día hice tal, este día hice tal. Entonces, en cinco minutos, recuperé todo lo que no quería que se me escapara. Porque justo ahorita, como que me entró esta pasión por los podcasts, y estoy escuchando a muchos escritores muy famosos, y estoy dándome cuenta que todos escriben un diario. Todos tienen este gran hábito y le han hecho una gran habilidad. De repente, estaba escuchando a uno que se llama Neil Gaiman, que quería saber en qué año conoció a otro amigo, escritor muy famoso, y se fue a sus diarios para ver en qué año había sido eso. Entonces, siento que esta manera de escribir diario es una manera muy chida, es un gran intento de que la vida no se te escape, de que los recuerdos siempre estén ahí contigo y de que te acompañen a lo largo de tu vida. O sea, en verdad, estas cosas, estos cuadernitos, estos diarios, son de las cosas más valiosas que poseo en mi vida. Aquí están mis historias, mis momentos, mis sueños, etcétera. En fin, espero que les haya gustado mucho este episodio y ustedes decidan y cuéntenme también con cuál van a empezar con el tímido, con los proyectos, con el de los sueños locos o con el diario de diarios. No olviden que todo esto puede ser una secuencia, puedes empezar poquito y poco a poco irte abriendo para que no se te vayan todas estas ideas y momentos que estamos viviendo día a día. No olviden también hacerme saber en los comentarios si quieren que sigamos con esta dinámica de las cuatro cosas, los cuatro momentos, no sé, por ejemplo, este diario lo escribo siempre en las madrugadas. ¿Quieren un episodio de cuatro razones por las cuales es muy chido madrugar? No sé. En fin, creo que ya me puse a chorear de más. Nos vemos en la próxima y espero que este episodio les haya gustado mucho. Chao.